Abuelita, te asustaste hijito, me asustaste. Tenemos un ciclo de talleres este año, diferentes talleres. Este era uno, el taller de títeres, que fue el último que está haciendo su cierre hoy con la presentación de la leyenda del calafate llevada a cabo por el taller de títeres que se hizo en Diadema. Muy buena aceptación. ¿Cuáles son las herramientas que se le brindan a los adultos mayores para desempeñarse en estos tipos de talleres? Mira, los talleres están pensando en diferentes tipos. Este tenía que ver más con lo artístico, con lo teatral, con lo cultural. Pero bueno, tuvimos talleres de memoria, también otros talleres de gimnasia. Hay diferentes talleres que se le van brindando a los adultos y ellos según su elección, bueno, van eligiendo lo que más les gusta. Y bueno, este taller de títeres es el primer año y la verdad que tuvo un resultado totalmente exitoso. Y sí, hicimos teatro de títeres en este caso. Y bueno, muy contentos por haber participado y tener la experiencia de haber podido llevar a cabo el espectáculo. Una historia que tiene que ver con lo nuestro, con nuestras raíces, ¿no? El Calafate y los pueblos originarios. Sí, totalmente. El grupo de Diadema de Adultos Mayores, ellos por propia elección, se habían puesto el nombre Calafate. Entonces, a partir de ahí empezamos una investigación y bueno, surgió justamente el trabajo de la leyenda. Es que se plasma, ¿no?, la historia misma del nombre del grupo, que justamente le pusimos por una inumidad, el Calafate. Entonces, muy contento, muy acompañado por todos mis compañeros, por la profesora, por todas las personas que tienen la posibilidad de apoyarnos. Bueno, lo que más me gustó del taller fue el compañerismo que tuvimos entre todos en poder hacer esta obra. Yo no actué como con los títeres, hice de locutora, de narrar justamente la historia de la leyenda del Calafate. Qué importante la narración en los títeres, ¿no? La verdad que sí, pero me gustó muchísimo y tenemos una buena experiencia en eso, que lo aprendimos de nuestra profesora, de Ana Vela. Gracias.